Sí, para que nos cuente entonces, ¿cómo fue su situación, lo que vivió ahí en Egipto cuando usted se fue hace ocho años? ¿En qué año más o menos fue que se fue a... emigró, entiendo, para practicar o perfeccionar su talento en cuanto al baile, la danza árabe, ¿no? Para que nos cuente cómo fueron esas vivencias allá, cuando empezó, cómo empezó todo. Exacto. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de contactar a través de una mixta de ellos. Entonces, yo logré, pues, contactar con ellos y presentar, pero... Osiris, Osiris, usted está lejos del celular. Es que el audio se nos dificulta un poco escuchar. Ah, ok. Hola, ¿se escucha ahora? Ahora sí, ahora sí, ajá. ¿Me escucha bien? Ajá, sí. Bueno, sí, decía que yo emigré en el 2012 para Egipto, para un área fronteriza con Israel y con Jordania y con Arabia Saudita. Se llama TAP, eso es parte del Marroco. Ajá. ¿Se escucha? Sí, se escucha. A ver si puede subir el tono de voz. Ajá. Ajá, es para que hable más alto. Ajá, ok. Sí, ok. Bueno, entonces yo, pues, contacté a una compañía de animación a través de una mixta de Egipcia desde Panamá. Y ellos me aceptaron y, pues, yo llegué allá, pues, y estuve trabajando un año y medio en ese, eran como hoteles, tipo resort. Ajá. 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 Entonces, yo estuve trabajando de animadora y de bailarina. Ajá. 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 más la técnica del baile todo es una familia humilde entonces yo no podía como yo necesitaba sobrevivir allá por mí mismo entonces comenzó a buscar trabajo en Cairo y pues lo que como trabajar de call center entonces yo no tenía ni experiencia en call center pero pues allí yo me estoy como estoy tomando la experiencia más que todo en diferentes compañías allá en Cairo a través de bueno pero muchos años de bailarina pues quedan como cinco entonces pues durante este tiempo pues yo trabajé en varias compañías pero trabajé con como soporte técnico de teléfonos celulares para los vendedores y para las personas que buscan trabajo en Amazon entonces este bueno eso ya yo me experiencia en eso bueno estaba trabajando como de español pues allá en Egipto pues muchos de Egipto también aprenden español y pues ahí va ahí pues va ahí este soporte técnico sí entonces pues allí pues yo me casé el 2015 finales del 2015 es y pues este no me fue bien con el padre de mi hijo y pues tuve el reto yo me casé con un egipcio y pues tuve un hijo con él mi niño tiene cuatro años y nueve meses y pues esto lastimosamente pues no me fue bien con él y tuve la necesidad de salir de allá con el niño y pues gracias yo pues me preocupé que el papá de mi hijo usa drogas y también me maltrató vamos así psicológicamente y violencia doméstica también no trabajaba era un hombre que era un parásito y pues yo lo mantenía pues entonces este todo el tiempo pues plata y todo eso y pues yo no podía estar con un hombre así junto con él pues yo tuve que me saliera yo con emergencia yo dure bastante tiempo en los comités del niño porque egipto es un país como te dice como indiferente de panamá es un país como más que todo es como machista o sea le dan más derechos al hombre que a la mujer entonces este bueno el papá de mi hijo por estar en las drogas estuvo preso y pues yo me di cuenta que estaba embarazada y pues este realmente yo no estaba casada oficialmente con él allá en egipto era como una unión que tenía como un papel habíamos firmado un papel pero ese papel no es como oficial allá en egipto como de matrimonio entonces allá en egipto una mujer soltera no puede esto registrar al niño si no presenta un certificado no puede registrar al niño no es como aquí en panamá entonces yo pues me estuve en un hueco sin salida por decirlo así me di cuenta que estaba en un problema muy grande entonces como el padre estaba preso yo comencé como a iniciar un proceso con la corte familiar pero eso me duró dos años ¿para qué era eso? para que la corte dictara que el niño se le tenía que registrar o sea era como una orden que ellos estaban dando de que el niño se tenía que registrar o se podía registrar con el papel que yo tenía del matrimonio que yo le dije que no es como oficialmente pero se puede legalizar si se legaliza funciona 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 eso se le dice orfi allá en egipto los agentes son para niños entonces si se legaliza eso en una corte familiar entonces la mujer entonces si puede reentrar porque le darían como un caso usted para llevar un orden la cosa que antes se le cortó la señal la comunicación usted cuando se entera que está embarazada es cuando su pareja cae en la cárcel exactamente ya estaba preso como es esa y Rogelio tú me dirás un panameño en un país árabe totalmente machista las leyes son distintas una panameña prácticamente usted estaba sola ya sin el apoyo de ningún familiar como usted enfrentó esa situación yo me extraño el lenguaje no es el mismo si el lenguaje es muy difícil la idiosincrasia la cultura del egipcio hacia las mujeres es una situación es algo que acá en latinoamérica no no estamos acostumbrados como usted enfrentó eso bueno sinceramente les puedo decir que casi me vuelvo loca la verdad es muy muy complicado la verdad tuve que ponerme como quien dice los pantalones y este yo a los que estaba trabajando este tenía que estar como al cuidado del niño también pero obviamente como yo vivía con la familia del papá de él pues ellos apoyaban esa parte la abuela la suegra entonces bueno de todas maneras pues yo comencé a hacer el proceso de de con la 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 dos años y pues este fue muy difícil porque aparte de que yo tenía que correr con esos gastos porque estaba pagando abogados eh imagínese me me exigían en esa casa que yo tenía que mandar el dinero al papá de mi hijo en la casa la familia de él entonces no tuve que mandar el dinero sí eh veo que la situación fue bastante bastante rojo oscura te puedes decir pero en qué momento te diste cuenta que se sentaba así y que mirabas para el lado en qué momento te diste cuenta y en qué momento decidiste que deberías retomar a tu país yo tomé la decisión desde que niño ya tenía como como seis meses por allí o ya yo creo que ya iba para un año eh yo estaba como que yo quería venir a visitar a mi familia porque yo no yo no yo tuve ocho años en Egipto y yo no veía yo no vi a mi familia entonces mi papá estaba enfermo y mi familia me decía que mi papá estaba delicado y el hombre estaba preso y esto ellos me decían que él iba a salir pronto eh que estoy lo otro pero no salía pasaban el tiempo y decían que tenía que esperar esperar entonces yo me cansé porque ellos me decían que que no que él quiere tanto de dinero y que cada mes eh ya apoyar mandar dinero a la cárcel que entonces yo me fui cansado y yo eh me di cuenta que que yo no podía seguir así y yo quería también ver a mi papá pues a mi familia y pues este ahí fue que yo me percaté que yo estaba en una situación bastante bastante complicada cuando hablas de dinero cuánto eran las sumas que tenías que enviar a la cárcel y para qué te decían para qué se utilizaba el dinero el dinero me decían que era porque porque como que él con el dinero podía estar en mejores condiciones allá en la cárcel como tener mejor comida o sea tener como más derechos pues de servicios cuánto era cuánto era lo que le enviabas a la cárcel a la cárcel a la suma que le enviabas yo le daba en monedas egipcias dos mil libras egipcias por mes eh eso viene siendo aproximadamente como ciento 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 cincuenta dólares creo tendría que sacar el cálculo o sea eran dos mil libras egipcias pero es aproximadamente como ciento cincuenta ciento sesenta dólares por decirlo así ciento veinte dólares creo entre ciento veinte y ciento cincuenta era lo que yo le mandaba por mes y la familia además de pedir dinero te ayudaba en algo te ayudaba con el niño o solamente era manda dinero manda dinero o cómo fue ese trato con la familia mire eh yo no puedo negar que ellos querían al niño eso sí eso yo no lo puedo negar la la abuela la la suegra me lo cuidaba mientras yo trabajaba en ese momento eh pero esto esa señora como que era como que se se aprovechaba de mí porque ella esto me ponía a mí como como que era yo la que tenía que suplir los gastos para decirlo así aunque ella estaba o fue ella la que pagó el abogado para su hijo cuando estaba en la cárcel pero ella decía que yo tenía que ayudar pero es que exigía y pues esto ella sabía que yo estaba eh haciendo el trámite del registro del niño y que yo estaba pagando dinero pues entonces este por eso pues ella como que también abusó en esa parte entonces ¿cuánto era tu sueldo? ¿cuánto era tu sueldo? ¿cuánto era tu sueldo? ¿cuánto era tu sueldo Osiris? le enviaba me dices que dos mil ¿no? fue que me dijiste dos mil libras egipcias que eso viene siendo como ¿cuánto ganabas tú? ¿cuánto ganabas tú? por ahí ¿cuánto ganabas tú con tu trabajo? ¿cuánto era tu sueldo? eh bueno realmente esto como yo trabajé en varias compañías en ese tiempo al principio ganaba ganaba menos ganaba como trescientos y pico de dólares eh después fueron en Egipto se fue poniendo como un poco más caro y fueron como subiendo el sueldo entonces ya como en dos mil diecinueve el año pasado ya yo estaba ganando como como quinientos dólares por mes por mes ok allá en Egipto no pagan por quincena como acá allá pagan finales de mes ¿cuánto ganabas en los capítulos? como eh bueno en el dos mil dieciséis diecisiete eh como trescientos trescientos setenta libras eh perdón dólares trescientos setenta dólares por mes básicamente básicamente le daba casi la mitad de tu sueldo a a tu esposo sí o sea era una cantidad considerable y aparte de eso tenía que pagar abogado porque ellos no me pagaban eso el abogado que me estaba ayudando con lo del registro del niño Siris eh hablaste que había maltrato psicológico digo tener esa esa presión de enviar dinero a la cárcel y trabajar para ti para tu hijo y para él va más allá de ese maltrato psicológico en cuanto a lo físico alguna vez llegó a agredirte la persona eh claro que él te di y tú no podías darle sí cuando él salió de la cárcel él salió en octubre del dos mil dieciocho él estuvo tres años pagando eh él me agredió dos veces físicamente ok bueno la primera eh porque se dio cuenta que yo estaba como 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 junto con su padre estábamos como haciéndolo del registro y se dio cuenta que yo estaba como pagando a algunos funcionarios para para hacer eso y pues él básicamente él estaba peleando por la por la plata porque como ellos son machistas allá ellos por ejemplo el hombre egipcio bueno la mayoría por decir así no voy a decir que son todos pero muchos de ellos la mujer tiene que hacer lo que ellos lo que el esposo dice y si la mujer le 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 esconde algo ellos se sienten muy ofendidos entonces como yo no le había dicho esa parte a él porque era una parte delicada se enojó y pues este pues ahí discutió discutió con su familia con su papá y pues este pues yo me alteré también y entonces me agredió y la segunda también fue por dinero o sea eh básicamente todos los problemas que yo tenía con él era la droga y el dinero porque ese hombre quería dinero todo el tiempo pues obviamente porque tenía su vicio y pues se ponía de mal humor si no tenía dinero y pues él se aprovechó de mí en esa parte y entonces su madre eh cuando ya él estaba en la casa que había salido de la cárcel eh yo era él se enfermó o sea él se enfermó el año pasado le dio trombosis y yo creo que tuve que pagarle absolutamente todo a él las medicinas el doctor su madre no le quiso dar nada siempre decía que no tenía dinero pero ella realmente se estaba aprovechando de que yo le daba dinero al al hijo sí una pregunta que que todavía me queda y haciendo un poquito de pero traiendo un poco el tema ¿cómo lo conociste? ¿dónde lo conociste? ¡Eso es! ¡Clic Noticioso! ¡Clic Noticioso! ¡Clic Noticioso! Entonces y pues allí fue como que él comenzó a hablar conmigo y me me pidió su número de teléfono o mi número de teléfono y me dijo que nos viéramos personalmente y bueno y así fue y pues así fue como nos conocimos eh de esa manera él me contactó por Facebook y pues nos vimos personalmente después y pues de allí pues él me presentó a su familia y pues yo pensé que él me quería realmente como algo serio eh realmente me impresionó porque incluso pues yo a mí me ha ido muy mal en la parte amorosa eh y aquí en Pananá la verdad ningún hombre me había presentado a su familia y así así bueno yo me dejé llevar cosas y eso como que me me enamoró más de él entonces pues eh como en diciembre eso fue muy rápido en diciembre del 2014 pues yo comencé como a vivir con él eh en algún momento sentiste que estaba secuestrada en otro país o sí 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 porque suena un secuestro sí eh prácticamente más el año pasado porque el año pasado eh comenzó a pedir dinero para firmar una autorización el niño el niño el pedido dinero si el pidió dinero que mi familia pagara me dijo dirá tu familia que pague para que yo te firme una la autorización era una carta que era de libre formato pero esta carta no era como o sea en la embajada la redactó pero era una carta opcional o sea me la podían pedir o puede que no me la pidieron en el aeropuerto del caire era algo opcional porque ya el niño esto yo me la ingenia para que él le hiciera el pasaporte egipcio al niño porque el único que lo podía hacer era el papá así son las leyes allá el único que puede hacer el pasaporte egipcio a un niño allá en egipto es el padre más nadie y yo le pagué bueno con la ayuda de mi mamá la verdad mi mamá fue la que mandó el dinero 200 dólares primero para que él hiciera el pasaporte egipcio y yo le le como que le dije que él iba a viajar que esto y lo otro o sea yo le pagué el pasaporte a él también él lo hizo también para él y después que él hizo el pasaporte egipcio se le mandó de parte de mi madre 200 dólares más o sea allá eran 400 dólares se le pagó a él para que hiciera el pasaporte egipcio del niño las autoridades egipcias allá en Egipto perdón las autoridades egipcias allá en ese país yo les pregunté si yo necesitaba un permiso para salir con el niño sola ellos me dijeron que no porque ya él estaba autorizando con el pasaporte egipcio la salida del niño pero él no sabía eso entonces él pensó que yo nunca iba a poder salir del país sin que él firmara esa carta que era como opcional entonces allí fue que él comenzó a pedir dinero y pidió primero 1200 dólares y después me lo bajó a 600 dólares antes de tu viaje a Egipto es una pregunta que se me quedaba ahí en el tintero conocías algo de la cultura allá cómo era cómo se manejaba y bueno tú ibas en una búscula cultural pero siempre hay interacción humana ¿no? y todo esto sabías de repente el panorama esperabas que de repente un sueño se iba a convertir en una pesadilla no la verdad nunca me lo esperé yo lo que la verdad yo no yo no sabía mucho de la cultura egipcia realmente pues solamente sabía que eran árabes que hablaban árabe y que habían personas también que hablaban inglés y que aprenden español también más que todos los estudiantes y bueno los lugares famosos que siempre pues todo el mundo conoce fue la pirámide los templos de paraónicos bueno pero yo la verdad no sabía como de la cultura en sí pues bueno yo lo que quise fue como ir a hacer una bailarina de danza árabe más profesional porque Egipto es la cuna de la danza árabe entonces yo quise como vivir esta experiencia y también quise aprovechar para visitar esos lugares y tierra santa también porque yo que quedaba cerquita de ahí donde yo estaba trabajando al principio entonces pues realmente eso era lo que yo quería hacer era ir a tener más experiencia como bailarina de danza árabe entonces yo quería regresar a Panamá para poner una academia de baile de danza árabe eso era lo que yo quería hacer pero bueno por decirlo así tomé muy malas decisiones y me metí con ese hombre que ahí fue toda la el derrumbe de todos los sueños que yo tenía en los hoteles bailando prácticamente no pero cuéntame antes de viajar tú hacia allá tú no tenías familia o sea no tenías un compromiso familiar acá en Panamá o sea estabas soltera en teoría pues no estaba soltera sí entonces dentro de pero mi familia me levantaba de acuerdo ajá te escucho perdón mi familia me levantaba de acuerdo mi familia me levantaba de acuerdo que yo me fuera pero yo insistí 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 pero yo no tenía hijos ni haremos ni nada ay 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 la decisión fue tuya fue tuya sí exacto ¿cómo hiciste Osiris? de repente no es tan fácil ya Egipto nos da aquí a la vuelta de la esquina que tomas un avión y en dos horas estás ¿cómo hiciste? ¿qué sacrificios tuviste que hacer para dejar tu tierra? ¿y qué sacrificio económico? porque también debe costar bastante el viaje sí bueno para ser honesta yo trabajé de hasta de de esos eventos que hacen cuando sirven comidas y esos como cocteles y eso también yo hacía shows aquí en cuando hacían por ejemplo fiestas del día de la madre día del padre y pues me pagaban dinero y así yo fui como reuniendo dinero para hacer pasaporte y todo eso pero para lo que fue el pasaje de avión pues prácticamente como que le pedí truncada a mi mamá para poder ir a porque yo no tenía pues o sea tenía que imagínese ahorrar bastante pero la parte del pasaporte pues eso sí yo lo yo lo pagué en ese tiempo y me puse a trabajar así pues para ganar dinero y eso en el postrezo donde iba a llegar en Egipto ellos me habían dicho que Eso es Clic Noticioso me puede describir de repente ese momento Cirice cuando saliste de aquí cuando tomaste vuelo y al mismo tiempo me puedes hacer la contra cara descríbeme el momento cuando saliste de Egipto lograste la libertad que habías perdido en ese país si yo después que hubiera un momento en que hayan visto que tenía tanta preocupación pero yo yo hice la promesa que yo iba a sacar al niño de todo yo lo hice pensar en mi familia y sacar a mi botella porque aparte del hermano también esa droga y está envuelto en situaciones con la policía entonces cuando yo salí del cuadro no sé si quiere que le cuente detalles pero si no a pesar de que le decimos le dimos el dinero que le estaba pidiendo no firmó no firmó la carta y me daba largas pero yo nunca le dije cuando era el vuelo entonces lo que yo hice para salir de la casa fue quedó y él estaba pidiendo nuevamente dinero como 30 dólares más para asuntos de entonces se le aproveche los días la compañía con la que estaba trabajando medio y una computadora para que yo entonces yo la computadora no la puede sacar pero esta fue una estrategia eso como para poder salir de la casa eso de un lunes de un lunes porque el vuelo era el jueves de esa semana cuando yo le con él y yo preparé mis cosas todo todo ya yo tenía lo más importante listo y solamente agarré en cierta ropita del niño y sus zapatillas cierta ropa mía muy poquita para ser honesta y casi todo de allá pero todos los documentos nos agarré todos 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 completos lo más importante y yo le dije bueno yo voy a regresar en un día y me dijo está bien tú puedes irte me parece un buen plan y se me parece un buen plan para que no le des dinero a mi mamá el mismo me decía así y pues este me llamas para cualquier problema que tengas y todo eso entonces como él estaba tan 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 convencido de que yo nunca iba a poder salir sin que él firmara otra carta él nunca se imaginó que yo iba a poder escapar entonces yo salí dos días antes del vuelo a las siete de la mañana su familia aún estaba dormida solamente me vio él con su hermano su hermano no hizo nada solamente se despidió y pues yo me fui a un hostal a un hostal que mi hermana me había reservado entonces pues él pensaba que yo estaba en casa de una amiga y pues allí yo aprovechó para ir a la embajada hice todos los trámites la prueba de coronavirus que tenía que hacerme conmigo también en todo salió bien salimos negativos los dos y ya pues el embajador me dijo osiris tienes que estar muy segura cuando vayas al aeropuerto todo va a salir bien tienes que estar firme confiada y segura no te pongas nervioso y bueno así fue entonces yo me fui para el aeropuerto y pues allá yo solamente mostré el pasaporte panameño del niño el niño contaba con los pasaportes el panameño él tiene las dos nacionalidades entonces este pues con él con la persona que era de la aerolínea yo viajé con turkish airplane no hubo ningún problema pero él me dijo no vamos a utilizar el pasaporte para mí el niño porque no tiene el exterior de entrada vamos a utilizar el edición de para que tenemos un papelito que tenía que llenar para información de no sé la verdad para crear esta información pero tenemos que llenarnos unos apelitos con los nombres y pues esto cierta información entonces el muchacho lo llenó en árabe para por el niño y yo llené el mío me dijo bueno pase a migración y allá pues esto le van a decir dónde usted tiene que ir a qué puerta y bueno pues venía la parte más difícil la migración ahí era que estaba la duda si la persona o el policía que me iba a atender me iba a poner problemas o no bueno pues todo fue muy rápido solamente un minuto el policía me dijo bueno ese es su hijo digo yo si usted tiene un esposo de egipcio digo yo sí y bueno me dijo dónde está el papelito que usted se llenó yo se lo di y dónde están del niño yo se lo di dice bueno cuál es dónde está pasaporte egipcio del niño aquí está y solamente me pregunto eso trágico escapar cada noche te acostabas pensando en escapar y para armar el plan no me escucho que es un plan el plan de escape de osiris como hiciste en qué tiempo te llevo maquinar todo este plan para retomar tu libertad bueno yo le yo se lo mencionaba a mi familia mi familia me me apoyaba y me daban ideas al principio yo pensaba cómo decirle otra excusa pero después me di me fui dando cuenta que mejor no mejor la computadora se queda habían muchos problemas no noror de esté no no Gracias.